Conoce la Universidad Estatal Rusa de Petróleo y Gas, Kutkin. La Universidad Estatal Rusa de Petróleo y Gas, Kutkin, aún preserva las tradiciones más eficientes del Sistema Nacional de Educación Superior Ruso. Para así formar los mejores profesionales capaces de desarrollar habilidades de investigación, impulsando a muchos de los métodos de exploración, producción, transporte, refinación y procesamiento de hidrocarburos más novedosos. Su calidad docente, instalaciones y equipamientos modernos destacan a esta universidad entre las mejores de Rusia y el mundo. Además, este centro educativo tiene una muy estrecha relación con empresas petroleras y energéticas rusas conocidas alrededor del mundo como por ejemplo, Gazprom JSC, Gazprom Neft, Ritec, JSC Transnet, entre otros. Además posee acuerdos de cooperación con empresas internacionales como BP, Osh, Lumberger y Halliburton. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Atrévete. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia.